Como lo pronosticó el Servicio de Meteorología Nacional, el Frente Frío número 19 ocasiona en Saltillo y la región temperaturas mínimas que oscilan entre los 4 y 6 grados centígrados y lluvias que se han prolongado por más de 10 horas, e incluso las probabilidades de granizo y agua nieve están consideradas para esta capital. En diversas calles y volevares de Saltillo hubo grandes encharcamientos por la gran cantidad de lluvia que cayó en la ciudad. También hubo un descenso muy importante en la temperatura durante la mañana al marcar el termómetro 4 grados, lo que obligó a saltillenses a salir a la calle con todo tipo de ropa abrigadora y paraguas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.